Dijemos al menos flores. ¿Cómo se puede hacer? ¡Démonos! ¡Brexit! El opositor ruso, Alexei Navalny, se define a sí mismo como militante de la anticorrupción en Rusia. Fue detenido el pasado domingo al regresar de Alemania después de su periodo de recuperación por un presunto envenenamiento en agosto, del cual acusa abiertamente al presidente ruso, Vladimir Putin. Ha regresado con todo a Rusia, ya que apenas llegó, contraatacó al gobierno de Putin, mostrando una investigación en la que asegura que el presidente ruso disfruta de un inmenso palacio oculto cerca de la ciudad rusa de Gelentschik, a orillas del Mar Negro. El trabajo de investigación consiste en un video de unas dos horas, acompañado de un nuevo llamado a los rusos a manifestarse el sábado contra el poder. Por su parte, el portavoz del Kremlin rechazó rápidamente estas acusaciones, afirmando que no es verdad, aunque aseguró que todavía no conoce los detalles de esta investigación. Navalny estará encarcelado al menos hasta el 15 de febrero en el marco de un procedimiento por violación de un control judicial. Médicos de los hospitales de Perú están en huelga desde hace días. Se trata de una forma de protesta indefinida en la que manifiestan su inconformidad contra el gobierno nacional y regional, que a su consideración no ha brindado el apoyo necesario al personal de salud ni el equipo adecuado para realizar su trabajo sin riesgos de contagios por COVID-19. Tras seis días de lucha contundente, aún no obtienen la atención de las autoridades del gobierno nacional, según indicaron voceros del paro. Una de las obras más controvertidas en Panamá consiste en un centro para atender a pacientes con COVID-19. Su nombre oficial es Ciudad de la Salud, una millonaria obra de construcción señalada por presunta corrupción y paralizada por un conflicto entre el país y FCC, la multinacional que se adjudicó su construcción. Cabe mencionar que este conflicto ocurre en medio del repunte de contagios de coronavirus que alarma a la población y a las autoridades sanitarias. En Japón no se ha impuesto un confinamiento estricto y las cifras reportan unos 4.500 fallecimientos por COVID-19 desde enero del 2020. A pesar de que este país ha sido uno de los de menor número de contagios y fallecimientos por coronavirus, el efecto del desempleo y la caída de los salarios sobre los trabajadores más pobres es innegable. Expertos consideran que hay una pobreza oculta en Japón de la que casi nadie habla y que ha ocasionado que algunos tengan que recurrir a pedir alimentos ante las dificultades económicas. En Japón esto no se reporta mucho en los medios, pero mucha gente está durmiendo en estaciones de tren y cajas de cartón. Algunos mueren de hambre, muchos pasan hambre, es duro. Mucha gente no tiene que comer. Cuando voy a un ayuntamiento y pido algo de comer, me dicen que vaya a la oficina del Seguro Social. Si tienes hijos, allí te ayudarán. Pero hay muchos adultos que no tienen que comer. Hay mucha gente que no puede dormir bajo un techo. Mucha gente duerme en la calle. Y bien, con esto concluimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en MEX News.